Como niños, siempre forzando para averiguar dónde está el límite, uno que se va de la lengua, otro que siente su orgullo herido, Max y Luca, Mosley y Montesemolo, presidente de la FIA, presidente de Ferrari de la Pota, los dos actúan como dos críos que siempre quieren ganar, y mientras el milagroso acuerdo que hasta ayer parecía sólido, de nuevo en el aire, porque tan pronto como se entienden se desentienden, todo viene de las declaraciones de Montesemolo en las que se alegraba de que no hubiera sitio en la Fórmula 1 para un dictador, Mosley, ofendido, ha exigido una rectificación pública o amenaza, daría marcha atrás a lo acordado, Montesemolo contestó ayer también por carta casualidad que todo se trataba de una tergiversación de los periodistas, lo cierto es que con la marcha anunciada de Mosley, el presidente de la Fota celebraba ayer la importancia de ganar en estabilidad. tendremos las reglas de 2009, las mismas para todos, esto es importantísimo, tendremos la estabilidad en la Fórmula 1 al menos hasta finales de 2012, significa sin costes, porque con estabilidad tienes coste cero, y continuaremos como equipos, como constructores, trabajando en la reducción de gastos, como ya hemos logrado con éxito en motores y quejas de campo. La alegría de Luca contrastó ayer con Max y sus precisiones, porque Mosley se encargaba de insistir en que la decisión de no continuar como presidente de la FIA era anterior al acuerdo, que se trataba en el fondo de una manera para llegar a buen puerto en la negociación. Para hoy se espera la reacción de Max, le toca mover ficha, de nuevo, pero mientras tanto no hay descanso. Williams y Force India posicionadas desde un primer momento con la FIA solicitaron ayer reingresar en el seno de la Fota. Complicado pinta el acuerdo en este mundo de alianzas cambiantes, matices y ofensas de última hora que exigen rectificación, más cuando la diplomacia siempre necesaria escasea.